Yotuberos, a muchas personas les ha pasado que al trabajar en Excel la cinta de opciones desaparece y solo nos queda la barra de herramienta. Si pulsamos sobre cualquiera de estas opciones, vuelve a aparecer la cinta de opciones y esto ocurre porque en algún momento hemos presionado con el botón derecho del mouse sobre cualquiera de estas opciones y hemos presionado contraer la cinta de opciones y por eso cuando dejamos de presionar la cinta de opciones, desaparece. Ahora para dejar fija la cinta de opciones en Excel, pulsamos sobre cualquiera de estas opciones y desmarcamos contraer la cinta de opciones y ahora sí la cinta de opciones quedará fija en Excel. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender, como en Excel pintar una o varias celdas según una palabra. Y este link para aprender, como se hace para poner automáticamente los meses del año en Excel. Y este link para aprender, como hacer miniatura para los videos que subimos a Youtube. Y este link para aprender, como agregar palabras nuevas al diccionario de Word. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!